bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a un nuevo videito aquí en mi canal y en esta ocasión les traigo un diseño en tonos azules con el efecto este terciopelo este botesito que están viendo aquí que les estoy mostrando es el efecto terciopelo es de la marca n a y vamos a estar utilizando también este acrílico de fantasíneos que es de la colección glow o es de los que brillan en la oscuridad y este acrílico que es de oblin este acrílico de oblin la verdad está súper súper bonito ahorita lo van a estar viendo cuando vamos a estar aplicando cuando lo estemos aplicando en la uña y pues bueno vamos a comenzar aquí mis chicos vamos a empezar a poner lo que es una base del acrílico azul de la colección glow de fantasíneos esto nos va a servir como una base por debajo donde vayamos a poner lo que es el efecto terciopelo pero en este dedo índice no vamos o sea no vamos a hacer el efecto terciopelo aquí en el dedo índice aquí solamente vamos a estar aplicando el acrílico de la marca de la colección glow de fantasíneos como lo pudieron ver lo mostrar aplicando desde área cutícula hacia área de punta y aquí vamos a estar aplicando otra perlita en el área de peralte un poquito más húmeda para difuminar la hacia punta y después vamos a pasar al siguiente dedito que es el dedo del anillo o el dedo anular aquí le puse un poquito más de acrílico porque sentí que me faltaba en ese pedacito como que me había quedado un huequito y pues se lo puse solamente lo empareje y aquí como les digo les dije a continuación vamos a pasar al dedo anular aquí vamos a estar poniendo de igual manera lo que es el acrílico este acrílico azul este acrílico azul la verdad está muy bonito está muy 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 padre el color me gustó bastante tiene un color muy intenso aunque esto se supone que brillan en la oscuridad pero pues yo no les dejé fotitos de la oscuridad puesto que no era mi intención hacer lo que es un set para mostrarles ese efecto sino que solamente lo quise utilizar como base para poder poner sobre él el efecto terciopelo ya que como es azul al momento que ustedes se lo hagan si se lo llegan a hacer o recrear si el efecto terciopelo se les llega a caer pues no vas no se va a notar mucho puesto que van a traer la base del mismo tono que el peluchito ese y pues bueno aquí en la uña del medio vamos a estar poniendo también de igual manera lo que es el mismo acrílico puesto que también en esta uña vamos a estar haciendo el efecto terciopelo este set va a llevar dos uñas con el mismo efecto y las otras van a ser un poquito más diferente pero la verdad este diseño quedó muy 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 bonito para estas temporadas de primavera este color me lo han pedido varias chicas ya de aquí y por eso decidí hacerlo para hacerles este set en este tono y pues aprovechando el efecto este terciopelo que tenía y guardadito aquí solamente estamos poniendo poniendo otra perla de igual manera un poquito húmeda para emparecar el color y lo difumine hacia punta después aquí me pasé hasta el dedo pulgar y aquí es donde vamos a estar poniendo la la mezcla de la de la marca de obelín perdón vean qué bonita está la verdad está muy 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 bonita estos acrílicos la verdad me están gustando bastante me gusta me está usando como para empezar a comprar esta marca como no sé tiene acrílicos muy bonitos nunca los había comprado siempre había comprado solamente el monómero nunca me había dado a la tarea o la oportunidad de comprar acrílicos de estas colecciones y la verdad que me gustaron bastante voy a tener que ir por unos más unos cuantos más porque si me gustó bastante esta cole está este acrílico la verdad como pueden ver está súper súper brillosito es un color que le da muy para el parecido mucho al azul de la colección glow o sea que le vino bastante bien a este diseño yo la verdad pensé que iba a ser como un tono azul cielo pero ya cuando lo vi así ya aplicado en la uña la verdad me gustó bastante chicas recuerden ir poniendo cada perla sellándola aplazándola muy bien tratando de borrar lo que son las líneas entre perla y perla y cubrir su uña perfectamente en los laterales para que no les quede ningún huequito vacío y la y su diseño se vaya a ver como sucio o no se vaya a ver una buena aplicación tienen que llevarlo muy muy bien fijarse y darse su tiempo si estás empezando aquí en las uñas y eres principiante en las uñas date tu tiempo para rellenar muy bien las uñas más vale tardar un poquito más pero que tu trabajo se vea bonito hermoso y muy muy profesional y pues bueno como pueden ver aquí le estoy poniendo en la pura punta a la uña del dedo meñique de la misma mezclita ya que les digo que cuando lo apliqué me empezó a gustar bastante y es cuando decidí aplicarle un poquito a este dedito y al dedo anular también le di una barridita solamente del acrílico aquí ya les muestro lo que es la encapsulada vamos a poner la primer perla en el área de cutícula vamos a ir sellando cutícula y si se fijan ahí yo humedecí la base del acrílico para que no me queden esas burbujitas mucha gente me pregunta y muchas chicas me pregunta que cómo le hago para que me quede el encapsulado muy así como uniforme sin burbujas y así es porque yo siempre cuando son colores colores sólidos así de un solo tono siempre trato de humedecer la base con poquito monómero y después encapsulo para que quede muy 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 bien y que deje una transparencia perfecta aquí solamente vamos a poner otra perla en el área de cutícula la llevamos de lado a lado dándole esa figura redondeada lo que es el área de cutícula y la difuminamos muy ligeramente hacia punta para dejar el acrílico ya uniforme y no estar batallando al momento de limar aquí les muestro cómo es que quedaron las uñas aplicadas solamente el acrílico sin limar todavía aún ya después de esto vamos a empezar a lo que es la limada aquí vamos a empezar con esta lima 100 100 que hasta la fecha no sé de qué marca será vamos a empezar por laterales faldones por si nos llegaron a quedar un poco pero si ustedes pueden apreciar aquí la uña en la uña se ve que no tiene ni siquiera borditos chicas donde yo me doy el tiempo para poder aplicar muy bien el acrílico aquí ya con la lima o con el drill ya vamos a estar dando limado para darle finalizado a esta uña solamente vamos a pasar muy bien por el área de cutícula para sellar esa área muy bien recuerden que esa área siempre tiene que estar muy bien sellada y también otro tip que les doy recuerden que cuando van a poner una mezcla con decoración hay que encapsularla muy bien porque si vamos cuando ya al momento de estar limando puede que nos llevemos la decoración ustedes ya han visto que en uno de mis vídeos cometí ese error y yo les recomiendo que encapsulen muy muy bien para no tener esos pequeños errores y que nuestras uñas luzcan muy 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 bonitas y pues yo espero mis chicas que a ustedes les guste bastante este vídeo este diseño lo hice con mucho cariño para todas ustedes y para todas las personas que me lo han pedido pues yo aquí se los quise traer ya aquí con la lima esta misma del 100 100 solamente doy una ligera limada en la superficie para quitar cualquier rayadura o emparejar el acrílico por si me llegó a quedar un huequito o algún pues si algo imperfecto aquí solamente le doy una limada para emparejar el acrílico después empiezo a pulir ya después de pulir sacudo con un cepillito y después prosigo a lavarme las manos muy bien para retirar cualquier tipo o exceso de polvo y no contaminar lo que son los geles ni la resina ya después de eso les voy a empezar a mostrar lo que es cómo es que yo aplique el efecto terciopelo a lo mejor muchas chicas van a decir que no es la manera correcta a lo mejor no es la manera correcta pero es mi manera en la que yo lo hago en lo que yo más o menos me acomodo recuerden que es mi segunda vez que yo hago este efecto a mí la verdad estas uñas me hubieran gustado haberlas dejado así como están sin el efecto pero pues lo que de lo que se trataba este vídeo era de hacerle ese efecto pero ya les traeré otro vídeo sin el efecto para que ustedes lo vayan viendo muy muy bien y para que lo puedan apreciar vean este color que intenso que bonito está aquí solamente estamos aplicando el gel de finalizado pero no lo vamos a meter a curar chicas lo vamos a aplicar muy bien redondeando el área de cutícula sin llegar a tocar piel vamos a seguir bien laterales y este si ustedes llegan a tocar piel pueden quitarlo con un pincelito con lo que ustedes tengan para que no les vaya a quemar al momento de meterlos a lámparas a la lámpara aquí les mostré lo que es el efecto terciopelo y aquí con el empujador de cutícula solamente le estoy este despolvoreando lo este efecto terciopelo es muy como espeso es como es peluchito como que es muy espeso entonces solamente lo vamos a espolvorear en las dos uñas y después de que ya lo despolvoreamos de que ya digamos que haya ya nos gustó como nos quedó vamos a pegarnos en el dedito así con el mismo empujador de cutícula o con tu mismo otro de tus dedos para quitar lo que es el exceso del producto así como lo están viendo aquí y ya después de esto que nosotros tengamos el el efecto muy bien colocado lo metimos a curar por 60 segundos y aquí ya les muestro lo que es este acrílico de la de fantasy neos que es el blue green aquí se los dejo más para que vean el nombre y el número y este color blanco leche y aquí adicionalmente les muestro el pincel pure color número 5 con el que vamos a estar haciendo una pequeña tercera dimensión solamente les mostré una florecita puesto que esta tercera dimensión no es nada del otro mundo solamente iba a ser unas florecitas así como de tres pétalos hice dos solamente si creo que dos nada más entonces aquí como pueden ver puse la primer perlita la dejé que se auto nivelara y al momento ya de que se auto niveló la fui abriendo poco a poco como si fuera un gajito y después jale hacia hacia atrás con la pura punta del pincel como para hacer una tipo hojita ahí como pudieron ver aquí había puesto otro petalito y aquí de igual manera estamos haciendo la misma técnica si se fijan el el color blue green o azul verde lo estoy utilizando para matizar lo que son los pétalos para darles un poquito más de profundidad si ustedes se fijan qué bonito se ve el efecto cuando nosotros matizamos nuestros pétalos así les damos un poquito más de profundidad como les dije anteriormente y un poquito más de elegancia a lo que son la tercera dimensión ustedes pueden ir practicando hasta en papel encerado pueden ir practicando los pétalos pero yo de todos modos les voy a traer un vídeo chicas espero que estén de acuerdo les voy a traer un vídeo cómo hacer florecitas y cómo hacer hacer la rosa que tanto hago yo aquí mis vídeos ustedes déjenme saber aquí en los comentarios si quieren ese vídeo y será el próximo vídeo que yo les suba el próximo no mejor si creo que va a ser el próximo vídeo que yo les suba aquí les muestro lo que la resina de fantasíneos como pueden ver aquí hice nomás tres pétalos más hacia la punta y aunque ahí se ven medios feos los petalitos esos la verdad se ven muy bonitos y al momento de finalizar ya el diseño ustedes lo van a ver y lo van a poder apreciar un poquito más aquí solamente estamos aplicando unas piedritas del número ocho tres piedritas y ya después le aplique a otras del número seis algunos laditos de la de la uña aquí ya vamos a dar finalizado para enseñarles el resultado final hay que aplicar el gel este desde área de cutícula hacia punta siguiendo laterales y faldones y pues bueno aquí es el resultado es el resultado de cómo quedaron estas uñas esperando que les gusten son unas uñas de estileto son un poquito largas hay como ven se ve un poquito blanco en el peluchito pero eso es porque le limé poquito y no le eché más gelecito pero pues bueno ustedes no van a cometer ese error este es el diseño esperando que les haya gustado suscríbete al canal si nos has suscrito déjame un comentario de qué te pareció el vídeo y si quieres ver el vídeo de cómo hacer la tercera dimensión cómo la hago yo y dale un clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo yo y no te los pierdas compártelo por favor en tus redes sociales donde quieras con tus amigos para que más gente vaya llegando a este canal y vaya aprendiendo un poco de lo que yo les voy enseñando aquí a lo mejor no soy el un profesionista pero pues trato de enseñarles lo que yo he aprendido aquí poco a poco en el en esos largos años en el youtube y pues también recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chaito valdez